Nos encontramos recorriendo las obras de reafaltado y señalización que se encomendaron y estamos junto a un equipo técnico de la Administración Nacional de Aviación Civil, que son los que están haciendo los chequeos y las mediciones correspondientes para poder volver a rehabilitar el aeropuerto para vuelos. Esto forma parte de un grupo de trabajo, que forma parte de la provincia de Río Negro, un grupo privado y también el aeroclub de la localidad, que hacen que como resultado de ese trabajo mancomunado podamos avanzar y hacer obras en el aeropuerto y volver a tener operativo el mismo. Estas últimas obras por las cuales convocamos al grupo técnico de la ANAC se hizo en el reafaltado de la pista, se reafaltó un total de los 2.000 metros de pistas por 20 de ancho, en una segunda etapa la provincia va a reafaltar los 10 metros de cada lado faltante. Se hizo una señalización completamente nueva, de acuerdo a la normativa aeronáutica obviamente, y como te decía, forma parte de un trabajo, completa un trabajo que viene haciendo la provincia en lo que respecta al edificio, a la iluminación, al alambrado perimetral, a la seguridad que se tiene. Y bueno, hay una observación y un detalle, esta rehabilitación va a ser diurna, esta rehabilitación va a ser diurna, de manera provisoria hasta tanto podamos hacer, que la provincia también ya está gestionando, y la semana que viene empiezan las labores de realambrados, y de algunos paños que, por diferentes motivos, motivos de robo por un lado y de una aluvión, de tormenta por el otro, bueno, se fueron cayendo los alambrados y hoy tenemos que reponerlos. Este equipo técnico de la ANAC van a elevar el informe, ya nos dieron el ok informal, elevan todo a Buenos Aires, y en estos días, no más de una semana, vamos a tener la buena noticia de esta reapertura y rehabilitación de la pista, como te decía, en forma provisoria diurna, hasta tanto podamos completar con el alambrado, que no va a llevar más de 20, 30 días, donde ya también va a quedar operativa de manera nocturna. La ubicación del aeropuerto y un montón de otros factores hacen que sea más que importante tener nuevamente operativo el aeropuerto, y bueno, para eso venimos trabajando, y te reitero, esto se hace con el acompañamiento de un grupo privado y también de la comunicación que tenemos diariamente con el Aeroclub, que como siempre digo, es la forma de trabajar y de manera mancomunada poder sumar y sacar las cosas adelante. Gracias. 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 Gracias.